En Chiapas está cometiendo un megafraude inmobiliario y por el cual ya hay una persona detenida, y en la mira existe una lista de funcionarios involucrados. Cinco personas lo detectaron, pero podrían ser muchos más. Erika N., Viviana N. y Gustavo N. están denunciados por hipotecar casas al banco, pero que esas mismas propiedades ya habían sido vendidas y cobradas en los fraccionamientos Santa Fe, Ámbar, San Agustín, La Arbolada, San Cristóbal, Jardines de Mactumaxá, Jardín de las Flores, La Visa, La Cima y La Antigua. A mí me defraudaron en febrero del 2017. Yo firmé un contrato de compra-venta con líneas del sur y di un anticipo. Asimismo, seguí dando pagos y el último pago fue en el año 2018. En el 2021 me llega un requerimiento por parte de Banorte a nombre de Gustavo Adolfo Flores Alfaro, donde me decían que se debían un crédito hipotecario sobre la casa. Jeine González Velázquez es otra persona defraudada. Él cuenta alerta a Chiapas que su vivienda fue revendida. Fue uno de los primeros que pagué las casas. Y pues pasaron tres años cuando yo regreso a Gustavo, no estaba la casa porque mis padres la habían pagado. Y empecé a exigir la construcción de la casa, pues porque ya todas las casas estaban. Después de batallar, hace como un año para que me la construyeran, un año, casi dos años batallé. La construí, yo la veo construida y yo entro a la casa. Y que va, que me voy a ir con sorpresa que ya hay otra persona viviendo. Y yo le digo, oye, pues ¿qué haces? Pues esa es mi casa, le digo. Y yo le digo, no, no es mi casa, pues las escrituras me las van a dar todavía. No, yo ya tengo escritura, me dice. Sin embargo, Eric N., Viviana N. y Gustavo N. han cometido otros delitos por los cuales también ya están denunciados. Como por ejemplo, aprovecharse de una anciana, quien ya murió, a quien le despojaron de un terreno para construir el fraccionamiento ámbar. Porque a mi mamá fue engañada por estas personas, en el sentido donde está ahorita el fraccionamiento, construido actualmente el fraccionamiento ámbar, ese terreno era de mi mamá. Entonces ellos llegaron con mañas, o sea, engaños, tratando de querer comprar el terreno, pero nunca lo han pagado. Y tanto así que tengo una carpeta abierta, que es la 1250-2017, que radica en la Fiscalía por el delito de fraude. Y hay más. La exesposa de Gustavo N. está en proceso de divorcio, luego de descubrir los fraudes de su pareja. Y no solo eso, sino que también pretende despojarla de sus bienes. Desde que él quería empezar a hacer los fraudes, ella no estuvo de acuerdo que hasta hoy en día, por la repartición de bienes, no se ha concluido ese divorcio. Otro modus operandis es que ofrecían sociedades para constituir inmobiliarias y así conseguir dinero, empresas que nunca se establecieron y donde a cambio del recurso ofrecían casas que nunca entregaron. En 2010, una persona de nombre Gustavo Adolfo me invita a participar en un proyecto donde pensaban o planeaban con su empresa construir una torre de consultorios, un hospital y un desarrollo residencial. El nombre que se denominaba en esa época, yo creo que está a la vista, era la vista a un costado del libramiento norte. De acuerdo con los declarantes, los fraudes los cometen por medio de las siguientes empresas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.